¡Sándwich de chetos al estilo KFC! En una tabla, retiro la carne de cuatro piernas de pollo. Uso esta parte porque es de una cocción mucho más rápida. Ahora envueltas en un papel film, voy a golpear para romper fibras y hacer aún más suave la carne. Ya listo, le pongo un chorrito de salsa de soya y una pizca de sal para masajear muy bien y luego dejar reposando un momento. Para la mezcla seca, pongo dos tazas de harina en un bol grande. Enseguida y todo en cucharaditas, agrego primero ajo en polvo, comino, paprika para el toque ahumado, orégano para el aroma, jengibre en polvo, mostaza también en polvo, chile para ese toque picantito, media cucharadita de pimienta negra y media de pimienta blanca. Y para mezclar todo muy bien, una cucharada y media de sal. Para la preparación de la salsa, en un bol aplasto unos 25 gramos de chetos de queso, hasta dejarlo en migas. Ya listo, en una olla agrego una cucharada de mantequilla hasta derretir. Una cucharada de harina de trigo y lo revuelvo hasta integrar. Para poder diluir, voy a usar una taza de leche. Luego de 2 a 3 minutos, agrego los chetos ultra queso y remuevo. Cuando no queden grumos, completo con una cucharadita de sal. Para que la cobertura del pollo quede crocante, necesito una taza o 125 gramos de harina de trigo, junto con 355 mililitros de agua con gas bien fría. Ya mezclado, con media cucharadita de sal, la mezcla está lista. Antes de enviar a fritura, tomo cada filete de pollo y lo paso primero por la mezcla seca. Luego lo sumerjo muy bien con la mezcla que contiene el agua con gas. Y nuevamente por la harina con todas esas especias. Listo para enviarlo a fritura profunda por unos 7 minutos. Me causa mucha curiosidad el que solo dos personas en el mundo conozcan la receta completa y original de KFC. Cosas mías. Mejor continúo. Transcurrido el tiempo, lo paso por papel absorbente, lo cual ayuda a retirar el excedente de aceite. Para culminar, viene el armado con un buen pan de hamburguesa bien tostado con un poco de mantequilla. Una base de mayonesa. Unos chetos flaming hot para darle un crunch del que pica. La proteína bien crocante como debe ser. Y para cerrar con broche de oro, mucha salsa de queso.